Comí esto y derramó todo el excremento que llevaba mi colon y la panza desapareció. En la receta de hoy te vamos a preparar una potente bebida. Si quieres eliminar los desechos del colon y los intestinos. Al mismo tiempo podrá desinflamar tu abdomen. Debemos entender que el colon desempeña un papel muy importante en el proceso digestivo. Ya que se encarga de eliminar las torsinas que el organismo no necesita a través de las heces. Mire el video completo para que aprenda a preparar esta bebida. Para limpiar y desintoxicar el colon, los intestinos y más importante el estómago. Son tres combinaciones y son tres órganos que son vitales para tener una buena salud y deben limpiar de vez en cuando. Así que hoy tienes la oportunidad de aprender cómo limpiar su estómago, los intestinos y el colon. Primero un saludo a todos, te invito a suscribirte al canal, dale like al video y comparte este valioso video en tus redes sociales. Para estos remedios vamos a necesitar ingredientes que sean ricos en fibras antioxidantes, que sean diuréticos y dietéticos. Como son las manzanas, especialmente la manzana verde porque contiene más fibras que la manzana roja. Esa es la razón que escogemos la manzana verde. También vamos a utilizar zanahoria. La zanahoria también tiene mucha fibra y es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. También vamos a usar sábila o aloe vera. Es un remedio que por sí solo cada uno de estos ingredientes funciona. Y por último vamos a utilizar, como están mirando ahí, la linaza. La linaza es también una semilla que aporta mucho a la limpieza del colon, del intestino y también, por qué no, del estómago. Ahora sí, busque lápiz y papel para que escriba la cantidad exacta. Es de suma importancia que usted no se ceda en los ingredientes. Vamos primero a utilizar media manzana. Vamos a cortarla a la mitad. Recuerde, primeramente debe lavarla bien, desinfectarla y eliminar la semilla y el corazón. Le quitamos la semilla y el corazoncito, la parte de adentro. La cáscara se la vamos a dejar. La picamos en trozos. Ahora la vamos a agregar aquí en este bol. El segundo ingrediente es el aloe vera o la sábila. Ya la tenemos lista, la teníamos en agua. Vamos a necesitar una cucharada del gel de aloe vera. Un poquito más, eso no es nada. El tercer ingrediente es media zanahoria, una zanahoria de tamaño regular. Ya la tenemos preparada. La pelamos bien. La lavamos, la desinfectamos. Ahora la vamos a unir a la manzana y el gel de aloe vera. Por último, tenemos la linaza. La linaza debe ponerla una hora antes a remojar en un poquito de agua y va a necesitar una cucharada de linaza. Ahora vamos a agregar al vaso de la licuadora. Ahora vamos a agregar la linaza que la tenemos remojada. Tiene una hora completamente. Ahora, el próximo paso es un vaso de agua. Aquí quiero que preste atención. El agua debe hervirla previamente. Dejala enfriar y que esté a temperatura ambiente para hacer este batido. Próximo paso, vamos a licuar a mediana velocidad. Ya está listo. Próximo paso es colarlo. Debemos colarlo bien para que no quede nada y pueda tomar lo que sea. Debe ser una bebida bien suave. Sin ninguna borra, sin ningún residuo. Es una bebida bien suave de tomar. Lo que queremos es, lo que eso va a hacer es que va a suavizar las paredes de los intestinos y del colon. Y toda la materia fecales. El excremento que esté pegado va a ir despegando. Y va a suavizar y por ende va a limpiar completamente todo el sistema. Ya la bebida está lista para servir, para tomarla. Este es un remedio que se debe practicar, se debe hacer por lo menos una vez al año. No es difícil hacerlo, solamente haga un poquito de sacrificio. Ahora, el modo de uso es muy importante para usted tomar esta bebida. Debe primero tomar esta bebida dos horas antes del desayuno. Va a tener que madrugar un poquito más. Pero en el lapso de las dos horas, cuando usted se levanta, usted va a dejar en la noche previa, la noche anterior, va a hervir dos vasos de agua. La deja, no la ponga en la nevera, no la enfríe porque le voy a dar más beneficio que esta bebida. También le va a ayudar al hígado y otros órganos. Debe tomar, desde que se levante, no puede comer absolutamente nada, se toma un vaso de agua. A la hora siguiente se toma otro vaso, espera una hora. Dijimos que debe tomársela dos horas antes del desayuno. Así que, se toma los dos vasos de agua y le va a ayudar en el proceso de la limpieza. Y simplemente lo va a hacer una semana. No lo haga más de una semana porque no lo va a necesitar. También esta bebida le va a ayudar a limpiar su hígado. El hígado tiene más de 500 funciones y debe estar en perfecto funcionamiento. Le va a ayudar con todos los órganos, le va a ayudar a bajar de peso, le va a quemar la grasa que no necesite. Usted se va a sentir, su abdomen va a bajar completamente porque toda la materia que tiene acumulada, acumulada, por eso muchas personas tienen la panza bien alta o la barriga y es que también tienen inflamación en el abdomen. Lo pueden tomar, el diabético también le hace muy bien porque le va a ayudar también con los niveles de azúcar en la sangre. Si le pareció interesante este video, escríbame la palabra CÓLUM. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós.